El diputado federal del Movimiento Ciudadano, José Soto Martínez, evidenció que el retraso de la emisión y votación de las leyes secundarias de las reformas energética y de telecomunicaciones es porque el PRD, PRI y PAN acordaron que esperarán a que pase la elección del nuevo dirigente nacional panista para evitar que se fracture el voto albiazul en el Pleno, dada la división interna que existe en Acción Nacional. El senador del PRI, José Yunes Zorrilla, confirmó que la reforma a telecomunicaciones plantea, entre otras cosas, la apertura de dos nuevos canales de televisión abierta. Indicó que una vez que se discutan y aprueben las leyes secundarias de la reforma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciará el proceso de regulación y liberación de los mismos. La diputada local por el distrito de Papantla, Mariela Tobar, Lorenzo, señaló que todavía hace falta mucho trabajo en materia de procuración e impartición de justicia en las zonas indígenas, pues hay personas presas que ni siquiera saben la causa por la cual están ahí, porque simplemente nunca tuvieron por lo menos un traductor. Para combatir los atrasos de injusticia e irregularidades que mantienen a ciudadanos indígenas en prisión, el sistema de justicia señaló que se debe ajustar, principalmente con la capacitación de abogados y jueces para que se realicen las traducciones necesarias en cada una de las lenguas origen de los acusados. Gracias.